Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Paola, consultora de Natura, y en esta oportunidad les traigo un nuevo vídeo. Bueno, mis vídeos últimamente se están haciendo costumbre de abriendo cajitas, pero ustedes saben que hubo un cyber y yo estaba esperando una cajita que se me debía a mí del ciclo 8, que fue la primera que hice, o sea, la segunda, lo que pensé que fue en Contexto Cyber, donde había las horas locas. Entonces hicimos varios pedidos así como seguidos porque eran por día las ofertas y eran para un cyber presencial, que lo denominé yo, yo creo que las chicas también. Bueno, el tema es que la primera cajita que yo había pedido no me había llegado y me llegó hoy día. Y después que me llegó esa caja, me llegó una caja de abajo, que tengo acá abajo, que corresponde a Natura.cl, pero no recuerdo qué es, así que acá lo vamos a ver juntos. Y el sábado me estuvo llegando esta cajita, que yo ya la abrí. Sé lo que es, pero se los voy a mostrar a ustedes. Bueno, si les importa a ustedes saber, sigan viendo este vídeo. Bueno, y para continuar, antes de comenzar, quiero mostrarles mi labial del día de hoy. Mi labial del día de hoy consta de estos dos labiales que tengo aquí, que espero que ustedes los puedan apreciar desde ya. Este es el color violeta, si no me equivoco. Sí, violeta de la línea 1, los satinados en óleo. Este fue el primero que me puse, pero encontré que estaba muy oscuro. Y le tomé este que está acá, que es el nude, lo puse encima. Y lo puse hace rato y ya están sequitos. Estos labiales son súper ricos, chiquillas, súper ricos, porque a pesar que no son mate, que son satinados, que se supone que son como cremosos, con aspecto cremoso, después se quedan muy sequitos en uno. Sí, sí, transfieren. Transfieren, porque miren. Pero se sienten muy cómodos, no incomodan en nada. Y aparte que ustedes saben que estos labiales tienen alta tecnología, porque todo lo que tiene que ver con la línea 1 tiene alta tecnología. Así que aquí están, un poquito manchaditos que se manchan con mis manos, pero aquí están. Ya, y vamos a continuar con las cajitas, para que sepamos qué es lo que tiene en estas cajitas. Bueno, esta cajita que está acá, es una que compré como de las últimas yo, en el Saino. ¿Por qué la compré? Porque hay unos productos que estuvieron saliendo, que no los pude, no me pude aguantar, ya me acordé de que es la noche de la semana pasada. Miren, chicas, así se ve. Espero que ustedes lo logren ver bien, como lo estoy mostrando yo. Estos productos son de la noche nocturna, de los descuentos nocturnos. Entonces, este producto que está acá, que es el potenciador que yo estoy esperando para que ustedes puedan ver los tres completos, lo tengo ahora. El potenciador de Beijo. Es para hacer que el producto sea como más intenso. Bueno, ahí vamos a estar hablando de cuando abramos los otros dos, porque los vamos a abrir juntos. Compré tres. Uno es para mí, y los otros dos se supone que son para venderlos. No quiero que se me caigan. Ahí están. Son pequeñitos, son de 25 ml, es como un perfume de 25 ml. Vamos a dejarlos por ahí. Y aquí está el otro. Que uno de estos es mío. Que esta reseñita la voy a hacer ahora, terminando este video, se las voy a hacer. Junto con el otro. Y lo otro que estuve comprando, miren, chicas, esto que yo me... Ah, pero aquí viene una de estas muestritas de crema de mora roja y jabuticada. Oh, que me cuesta que no salga las palabras hoy día. Mora roja y jabuticada. Ya. Y esto que está acá, son unos iluminadores de rostro y cuerpo. De la línea 1. Uno que estuvieron saliendo en el verano, si no me equivoco. No sé si fue directamente en el verano o en marzo. Estuvieron saliendo y yo no lo... Uy, no. No puede ser, miren, chiquillas. Este voy a aplicar de inmediato un poquito. Y aquí está el otro, lo vamos a sacar. Lo vamos a dejar acá. Espérame, déjenme dejar esto cerradito para que no se vea tan de feo aspecto ahí. ¡Qué hermoso! Quedé pero sorprendida, miren. Y esta caja la vamos a sacar de aquí. Miren, chicas, qué hermoso color. Espero que ustedes lo puedan ver y que yo lo esté enfocando bien. También lo logran ver. No, ahí tiene que ser para que no le dé como la luz. Creo yo. Sí, porque ahí como que queda como con luz. Es un color pero maravilloso. Dice que es un iluminador de rostro y de cuerpo. Yo lo voy a usar como... Ustedes saben por aquí y por aquí y por allá. Ahí es, se saca. Es como... Aquí una aprieta. Ay, chicas, ¿y dónde me pongo si sale? O habría que hacerle algo más. Ay, no sé cómo se usa. Porque no me sale. Aparentemente así no me sale. A lo mejor hay que abrirlo o algo. No lo sé, capaz quiero echar hasta perder. Ya, chicas, no me voy a hacer problema. Bueno, vamos... Después voy a investigar cómo se ocupa. ¡Oh, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Ya, vamos a estarle... Voy a ver si es que me puedo acercar para que ustedes puedan ver el color. Logran... Si me tengo que parar lo voy a hacer pero quiero que ustedes lo vean. ¿Logran ver ahí algo? Ahí, ahí está. Espero que lo logren ver. Bueno, si no, lo intenté, chicas. Lo intenté. Pero está precioso. Precioso, precioso. Bueno, este es para mí. El otro lo tengo para la venta. Ya, vamos a continuar con las otras cajitas. Me enamoré, me enamoré, me enamoré. Acá está la caja que yo les digo que la estoy esperando con ansias. Porque aquí vienen productos de padre. Que se supone que son como para el día... Oye, está bien... Bien así como de hueñangarita la caja. Para mí que dio más vueltas que... Dio vueltas por todo Santiago antes de llegar a mi casa. No tenía sentido que me llegara más tarde. Porque se supone que aquí hay productos que... Eran como el producto. Sí, viene un poco averiada. Pero no nos vamos a hacer problemas, ya. Estos productos ya los habían visto ya. Que yo ya se los mostré. Esta como fue la primera caja. Y en la otra es como que me atreví a comprar más cuando los vi. Ya, estos son champú de cabello y cuerpo. De la línea Urbano Nuts. Que es de una línea juvenil de varón. Miren que es tan bonito. Tan precioso, precioso, precioso. O sea, el aspecto me gusta y el aroma es súper rico. Porque aquí se quedó uno mi esposo y otro mi hijo. Yo les regalé de inmediato uno a cada uno. Porque ellos son como mis mejores... ¿Cómo se puede decir? Probadores. No tiene otro nombre, pero ya no importa. Ya. Uno. Porque eran dos por un precio. Dos. Y compré cuatro. Después compré más. Ustedes los se los había mostrado ya. Cuatro. Aquí están los cuatro de estos. Para hacer esto. Lo estoy haciendo aquí con... Con un desodorante. Sí, con un desodorante. Ya. ¿Qué más pedí acá? También hubo una... Era como un dos por uno que había de esto. Y pedí una agüita de carambola más. Y pedí un pomar de cítrico. Porque yo este tengo... Tengo la... El tester. Pero no tengo para vender. Pues tengo el tester nomás. Y este también tengo el tester. Y tengo uno más. Pero encontraba que uno era muy poco. Aunque la caja viene un poquito averiada. Pero... ¿Qué le vamos a hacer? Así bien. Ahí están. Uno de cada uno. Estas agüitas son súper ricas chiquillas. Y este doma... Este pomar de cítrico es tan cítrico que sirve como para varón también. Porque aquí en la casa les encantó. Los chiquillos míos son como de más aroma cítrico. Igual les gustan los amaderados. Pero no tanto. Les gustan más los aromas cíticos. Así que aquí tengo las agüitas de carambola. Y un pomar de cítrico para la bebita. Estas son puras ofertas que yo tomé para tener. Ya. Acá tengo... Esto también estuve comprando. Que no se puede abrir. Porque viene completamente sellado. O ni tanto. A ver, veamos. No sé si viene sellado. No, si viene sellado. No. Lo voy a romper si lo abro. Estos eran unos jaboncitos. Que me arrepiento de haber pedido solo tres. Porque son para niñitos. Son tres jabones con forma de... De como de tiburón. Miren qué lindo. Ahí me estoy haciendo de algún... Algo de niñito. Son tres de estos. Uno. No sé si se irán a verla ya. Pero vamos a hacer todo el intento. Dos. Vamos a poner acá. Y tres. Ahí está el otro. Tres. Me voy a quedar en la ruñita. Lo otro que estuve... Ah, eran... No, eran solo... Eran tres de estos. Tres chiquillas. Miren. Tres. Pero yo me acuerdo, chicas. Yo sé que aquí me faltan... No sé que esa caja... No tiene nada que ver con... Porque eran dos bultos. De estos me faltó un bulto, chiquilla. Apuesto que mañana van a llegar con el otro bulto. Porque dice que son dos bultos porque yo compré más cosas. Aquí me faltan las cremas, me faltan varias cosas más. Son cosas que pasan, pues, chiquillos. Uno trata de ser como lo más organizado posible. Pero cuando uno abre los productos en el momento, se da cuenta que algo pasa. Y aquí están los otros. Porque yo estaba pero fascinada de que aquí venían mis cremitas. Les falta un bulto a estos chiquillos. Y quizás donde lo tienen. Así que voy a tener que estar preguntando. Esto, no me recuerdo haber comprado un jabón facial yo. Me pusieron un jabón facial y yo no me recuerdo haber comprado un jabón facial. Puede que haya sido por algún premio de franja, no lo sé. Voy a tener que revisar. Pero es muy rico este jabón en todo caso. No es malo que haya llegado, pero no me recuerdo haberlo comprado. Que eso es lo más triste. Esto que está acá, tampoco me recuerdo haberlo pedido. Debe ser algún premio de franja. Porque yo sé que llegué a todas las franjas. Llegué hasta la de 400. Así que puede ser que sean por ahí. Voy a tener que estar echando un vistazo. Este es un nuez pecan y cacao. ¿Saben por qué sé que llegué a esa franja? Porque aquí tengo mi luna intenso. Que también está más averiado el pobre. Uy, se pasaron estos chicos. Miren, mi luna intenso. Este venía al llegar a la franja de los 400 en el ciclo, no sé si 7 o 8. Parece que era en el ciclo 7 porque aquí me han ido llegando los premios. Ah, lo que pasa es que los premios... Sí, este es de franja del ciclo 7. Y estos tres que están aquí son del ciclo 8. Que fui alcanzando franjas. Porque en los otros también me llegaron algunos premios. Y como llegan así como desordenados, uno no se logra percatar cuál es el regalo y cuál no. Después uno tiene que mirar. Bueno, este es un aceite trifásico de maracuyá. Muy rico aroma. Miren, fíjense cómo se separan, chiquilla. Está completamente separado. Pero esto tenemos que moverlo y se une. Y vuelve a su estado normal. Porque aunque hace frío, se solidifica el aceitito. Porque tiene como dos capas esto. Dice que protege, hidrata e ilumina la piel. A mí me encanta, es muy rico. Así que este venía de regalo también porque yo no lo he pedido. Y por acá... Sí, pues me falta una caja, pues chicas. Me llegó solo una caja. La persona que me trajo esta caja me la tenía que traer la otra. Porque aquí está solamente este papel. En la otra caja están todos los demás productos y está la guía. Y lamentablemente no me di cuenta antes. Lo voy a tener que llamar mañana en la mañana. Avisando de que me llegó solo una caja. ¿Por qué esta caja dice Jade? Y las cajas que dicen Jade vienen directamente de Natura.cl. Capaz que en una de esas sea la continuación. No lo sé. Sí, es raro. Esta se supone que viene de Natura.cl. Bueno, aquí vamos a descubrir que... Ojalá que fueran esas cosas porque me da lata cuando no llega todo. Nunca puedo hacerle un unboxing sin tener que decir algo que me da lata. Ya no importa, chicos. Ya, ya está pesadita. Me la puedo abrir. No. Ya, miren chicas que lindo que me llegó aquí. No tiene nada que ver. Miren lo que tengo. Una primicia. Una primicia, una primicia, una primicia. Qué entreten. Qué feliz que estoy. Hubo un encuentro donde nos dijeron los activos de este producto del Tucumán que viene ahora en el ciclo, si no me equivoco, 9B o en el 10. En uno de esos dos. Pero en el ciclo 9A no viene. Porque ahora yo recién empiezo el 9A mañana. Cuando ustedes vayan a ver este video, se van a dar cuenta que va a empezar recién el ciclo 9A y aquí no viene. Viene en el otro, el que sigue. Y tuvimos la oportunidad de comprar estos productos como para adelantado. Aquí tengo la cremita que yo se la estuve mostrándola otra vez que era muy rica. Acá está la cremita de mano que la vamos a ver ahora de inmediato. Y viene también un esfoliante de la misma línea. No sé cómo será. Pero yo creo que estos productos me los voy a dejar para mí. No sé si la crema grande, porque tengo bastantes cremas de cuerpo. De mano sí me tengo que dejarla porque así la puedo mostrar. Tengo, y aquí está el otro, porque pedí solo dos. Aquí está el otro. Y ahora, en el ciclo que voy a ser pedido mañana, puedo pedir otro más. Así que tengo para la venta, si ustedes quieren comprar antes de tiempo, consulten conmigo nomás. Yo tengo. Si es que alguno de ustedes que me está viendo es de La Cisterna, recuerden que yo aquí en mi casa tengo mi tienda. Mi tienda Casa Natura Aromas Tropicales La Cisterna. Donde ustedes pueden venir a ver todos los productos, todos los productos que yo tengo. Tengo tester de la mayoría de los perfumes de mujer. Y de, no de todos los de varón, pero tengo bastante. Así que vamos a ver esta. Y esta viene con una, la misma cremita anterior. Vamos a ver qué tal es esta cremita. Escucha que lata, me alata. Veo la cajita y que me faltan cosas aún. Eso es Fome. Porque la otra caja viene con muchas cosas chiquillas. Viene con unas cremitas de mano. Viene con... Miren qué linda. Unas cremitas de mano de la línea Echos. Y viene también con una... Son dos tipos de cremas. Viene con la crema Ilía también. También vienen, compré unos... Unos kits de varón. Como dos o tres kits de varón. Compré que no... Ni me pusieron los que ya tenían repetidos. Qué lata. Imagínense llegar después del Día del Padre. Bueno, aunque la venta del Día del Padre no ha estado muy buena. Miren, esta crema... Esta crema, la función que cumple es una crema anti señales, chiquillas. Pero de cuerpo. Que te ayuda a rellenar todas las agujitas de tu piel. Y esta, para el cuerpo completo. Miren qué genial. Miren qué genial estas cremas. Así que, espero que al público le guste. Y que en algún momento dejen de lado la castaña. Ay, a mí me encanta el aroma. Le siento un aroma muy demasiado tropical. Le siento el olor a piña. Aunque digan lo que digan que no tiene olor a piña. Yo le siento. Aguérdense que las narices son... Los aromas que nosotros podemos percibir pueden ser diferentes a los de los demás. Oh, me encanta. Me encanta. Es un aroma muy rico. Es dulce. Es un dulce frutal. Como lo dije la otra vez. Y es así el color. Este no tiene el color como el que le había mostrado la otra vez. Vamos a ver qué tal se siente en las manos. Esta es mía ya de... Desde ya es mía. Porque ya la abrí. Yo me la aplico así. Súper fácil de aplicar. Es que están todas bien pulpitas. Ay, qué rica. Me encantó. Es cítrica también, chiquillas. Tiene como... El teloma cítrico. Medio dulcecito. Esta se le nota más el activo que la... Que esa que está allá. O será que en la muestra se sentía más... Un poquito menos. Ay, muy rica. Muy rica. Y se absorbe súper rápido. Súper, súper rápido. Yo no sé si ustedes logran notar desde allá... Cómo quedaron las manos. Quedaron como... Ricas. Me encantó. Por ejemplo, ahora ya la siento que no tengo crema. Y eso es rico. Se siente como que ya... Ya absorbió por completo. Miren. Yo tengo mis manitos flaquitas. Pero se siente súper cómoda. Ya, pues. Y hemos terminado. Como siempre con algunos inconvenientes. Pero hemos terminado. Aquí estoy con mi cremita Tucumán. Como la Natu. Me voy a poner ahí por si no le saco la foto. Para buscar mi mejor pose después. Para ponerla en la... En la pantalla. En la miniatura. Así Natu. Bueno. Hemos llegado hasta el final de este video. Espero que les haya gustado. Yo creo que estas son mis últimas. Hoy me van a ver mirando hacia abajo cada rato. Porque tengo un espejo aquí frente mío. Porque estoy grabando en mi nuevo... En un nuevo lugar. Que me llegó... Bueno, después les voy a mostrar. Me llegó un... Un toalete chiquitito. Un tocador. Pero es pequeñito. Como para... Como para una lolita. Y aquí estoy grabando de frente. Así que de repente miro al espejo. Y ahí es donde bajo la mirada. Bueno. Como les decía. Espero que me llegue pronto la otra cajita. Y con eso ya estaríamos terminando. Con todo lo que son... Unboxing de Cyber. Ya no tendría ningún pedido más de Cyber. Aunque ya he pedido algunas cositas en estos días. Pero han sido... Algunas cosas que me han pedido mis clientas. Como por ejemplo tuve que pedir algunos labiales. Que los pedí por la web. Y me van a llegar en algún momento. Bueno. Sin más nada tener que decir. Espero que si necesitan algún producto. Para comprar por la web. Ustedes saben que abajo quedan todos, todos, todos mis... Mis canales como para poder ubicarme a mí. Y que yo los pueda ayudar a hacer compras por la web. Por otra parte. Si tú vives cerca de la cisterna. Vives cerca del Metrolo Valle. Yo estoy a cuadra y media del Metrolo Valle. Acá en Casa Natura hay de todo. De todo, de todo para mis clientas. Para que puedan mis clientas venir a ver. Algún producto que yo les pueda vender. Si es que necesitan. Así que aquí estamos vos. Para atenderlas. Muchas gracias por verme. Muchas gracias por todos sus lindos comentarios. Gracias, gracias por todo. Me siento muy grata. De todas las cosas lindas que me dicen día a día ustedes. Así que aquí estamos para seguirlas atendiendo lo que ustedes necesiten. Así que cualquier consejo. Cualquier cosa que me quieran decir. Se lo dejan abajo. Y yo lo recibo de buena forma. Que estén muy, muy bien. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao. Bendiciones. Chao, chao. 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 Chao, chao.